Música Muy buenas a todos chicos chicos, que tal como estas, pero que estoy bastante bien, hacer comas en el micro normal porque tengo la voz jodida y no quiero gritar tanto porque quiero mejorarme, ya llevo unos días pero no se me va En fin, vamos con el 11 capítulo número 16, nuestra querida Lidisa, que la cosa está muy bonita con nuestra querida Galsita, si, si, por fin salió nuestra damisela, nuestra reinora, nuestra esposa, nuestra marín La amo La amo señores, la amo, la he cogido amor Pues nuestra nueva personaje, Galsita, ya veis la trama que tiene, no por la trama a trama, vale, por la otra trama Es Porque Va a tener, tiene un pasado muy interesante Aria Así que venga, vamos con ello, que está interesante, o sea, me gustó como apareció Aria, como le metieron y tal Buf, 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 señores Pero, re genial O sea, genial, o sea, que no, no tengo nada que decir, o sea, igual que no, no, a dije, está God como apareció, no, no, y tal, con la mini pelea que no era en verdad pelea, ya sabéis, que estuvo con Iris y tal Pues Aria, es que, boom Boom, explotó Genial, de verdad, o sea, es que me ha encantado, me ha encantado lo de Aria En fin, bueno, Aria llega al evento donde están las Cinderella y tal Justo ve a los dos otakus que estaban siguiendo a Dirisa, que eran sus fans Pues nos dicen de que, bueno, aria se da cuenta de que Quienes son esas, dicen su nombre y tal, y se impresiona de las dos Y obviamente nos cuenta de que ella quiere ser cosplay y ser la número uno y tal Y le encantaría conocerlas A la par No, no, a esta esperatoria que se cambie Aparecen Aparecen a Gomi y le empieza a declarar la guerra Que no sé qué, pero declara la guerra en plan cariñoso Tipo, en plan de no te metas con ella, vete conmigo Para que así ellas se hagan su amistad y ya está, ¿sabes? Pero que al final le malinterpreta todo Ay, Dios, se soluciona el problema, todos felices Luego Mayura dice Oh, mira, a la que tienes feliz y trae que a ver Como la pica, es que como le encanta a Mayura joder a Nagomi Pero bueno La jode, luego el senpai la queda agradeciendo por todo lo que ha hecho Por la ayuda a Dirisa y tal Y claro, en plan de Ay, mi Kaisama Pero bueno, me encanta como se pone Nagomi Avergüenza con el senpai Pero claro, recordemos, está enamorada de su Kai Y claro Piensa que el senpai es como Kai Y igual, o sea, en apariencia y todo es igual Y hasta el carácter igual, fijaos Y claro, se avergüenza y todo La pobre, pero bueno Luego quedan Nonoa y Dirisa que quieren hacer cosplay Que a los días hacen cosplay y tal Que vienen del colegio De la escuela De la secundaria Llegan viniendo y tal Se hacen Se hacen el cosplay ahí Que está genial O sea, obviamente Dirisa va a hacer a Lilian No hay problema No hay duda Pero Nonoa aprueba a la nueva Que es la capitana Ay, no sé cómo se llama Así que era la capitana No sé qué Pero bueno Está igual He visto las imágenes Y los que habéis visto el capítulo Todavía mejor O sea, es que Estaba genial De verdad, no tengo palabras Genial Y... Es que estaba hermosísima En la post Así que era Empieza la sesión de fotos En el lugar que Recomendó Mayurim Porque le acaba comentando De que De que esta persona Es su conocido y tal De que le ayudaba Se empezó con Bueno Le ayudaba con las fotos y tal Y luego le cuenta el mismo dependiente De ahí Que es de un apartamento Y el tercer piso Es de La La sala De hacer una sesión de fotos Pues de que En su pasado Pues cuando Mayurim Hacía cosplay Pues él También se tenía que hacer de chico Para que conjuntaran y tal No sé qué También se dedicaba a hacer fotos luego Aunque ya no le queda Y conocen al sensei De su escuela Fíjate El mamadísimo Pues a ese Así que nada Está genial De verdad Está bien Y... La sala está guapa A ver La sala ya la conocía Más que nada Porque Como me estoy jugando el juego Pues Te lo cuentan En la historia del pasado Tanto de Mayuri Como de... Como de... Joder Se me olvida el nombre ahora Como... El de la elfa Se me olvida el nombre O sea Mira que no es difícil El nombre Recordarse la elfa ¿Eh? Eri 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 Justo me ha salido De Mayuri Y de Eri Nos cuenta un poquito Su pasado Y tanto en el juego Y claro Gente O sea A ver Ya lo había visto La escena Y claro Luego también Que encima Tengo la carta De Eri Pues De la elfita Tengo la carta De elfita En super raro Y la sala Es eso Así que Ya lo conocían De mano Pero bueno Que está genial El lugar Está muy épico Hace muchas fotos Referencias Y tal Y a todo esto Pues le acaban informando Antes de alquilar La sala De que iba a haber Otra chica Y tal Que también venía Hacer cosplay Y tal Y que le iba a tomar El dependiente De las fotos Así que pues nada De hecho Luego le van comentando Que Mientras hacen las fotos Y tal No va a estar Tu felito Contenta Si estás rara Pero Al final Se acaba convenciendo Ya al 100% Ya de que Ya se pasa adelante Su yo del pasado Ya no existe Y ya va a dar Todo de sí Para ser una buena amiga Una gran amiga Para Lilisa Y para que no se sienta Rara Cuando esté con ella Que es lo que En medio piensa Vale Vale El caso Justo aparece Aria Y Aria Se acaba comentando Eso y tal Se acaba acercando Y pues ve que son Liliel Y bueno Si Liliel Y Y Nonoa Así que pues nada Se presenta Motivada Y tal Nos cuenta un poquito Sus cosas Sus ganas de hacer cosplay Y tal Y aquí Nonoa Pues se siente Muy Muy como Rabiosa Para así decirlo Porque Nonoa Le ha costado Un huevo Acercarse a Lilisa Y esta va Pum Cariño Pum Ya se consideran amigas Todo Best of friends Y tal Ya Pobrecita Así que nada Luego también Le ha caído Nonoa De que A ti no hace falta El cosplay Tú puedes ser Una gal Una model O sea es gal Vale Que rico Y o sea Le dice Puedes ser modelo Pues en la tele Lo que sea Idol Y aquí Le jodió Le impactó Un poco Aria Por un motivo Que ya no os contará Ya lo sabréis El motivo Repito Aria tiene un buen Transfondo Vale Ya no lo contará De hecho en el siguiente Capítulo creo que no lo cuenta Así que Pues eso Pero dice No Yo voy a hacer cosplay Yo voy a hacer cosplay Y punto No se hable más Cada vez En fin Así que Pero claro Ella quiere hacerse Sesiones de autocon La tos Y dice Como que al final Le quiere rechazar Pero No quería Pero Porque siempre Le acaba aconsejando Oye Pues Que Nos queda Pero con Nonoa Y tal Y si Eso Intenta quedar Para otro De con Ella Y tal Y al final Pues como que Nonoa Se arma De valor Y acaba Diciendo Venga Me la pela Las tres Venga A tope Y Poca cosa Más Que De hecho Encima Iba Con el cosplay De marín Y va Con el cosplay De marín Vale A mi No me Engañan A mi Capítulo Dejo Con todo El interés Con Aria Y Poca cosa Más Vale Capítulo Número 16 A mi Manera Eh Y Si Este Liliel Y Nonoa De repente Deciden tomar Unas Siguiente fotos Junto Con Aria Kisaki Una chica Secundaria Que conocieron En el estudio Mientras Charlan Mientras Esperan Que Aria Se cambie Ropa Que por cierto Dicen Me voy a Cambiar Hay un Chico En Champai Diciendo Usar Vestuario Bueno Usar El vestuario Que está Al lado En fin Pronto Regresa Con un Disruido De cosplay Que no Captura Las características Del juego En absoluto Ojo Nonoa Grita Que irás Ante Su Apariencia Poco Entusiasta Perdón Le digo Con el culo Nonoa Grita De ira De dicho Iría De ira Ante Su Apariencia Poco Entusiasta Por otro lado Liliel Critica El cosplay De Aria Como un Desperdicio Porque Aprovecha Al máximo Su destacado Estilo Y aparece Literal Es una gal Aprovecha Lo que tienes De gal En fin Y decide Enseñarle Aria Sobre cosplay Y animes De cero Al día siguiente Invita a Aria Ya no No va a salir El club De inserción De manga Hostia Puta Que rico A ver Es que tiene razón Si este es el De cosplay Que me lleva Aria En la sesión De fotos Vamos mal De cosplay No de modelo Normal Vale Para eso Te metemos Comikari En modo modelo Vale En un modo cosplay Y os pegáis Ahí entre las dos De fotozas Que os cagáis Pero bueno Pregunta Que personaje Ahí si Ya tengo dudas Tengo dudas Que personaje Es En fin Estaba Aria Con el cosplay Supuestamente Aquí como que Le hice Como que Criticándola Por no aprovechar Sus Sus dudas Que tiene como gal Y aquí el senpai La sabe El club Como vergonzado Parece ser Bueno No aquí Más contenta Más feliz Imagino Pues ay voy a ver No a mi dirisa Mayuri sensei Le vemos aquí También la sala Y tal Y bueno Como vemos Que están todas Aria Y Nonoa Están hablando Así Como que Haría un poquito Muy Picona Con Pero picona En el sentido De De bien No de mal Vale Con Con Nonoa Y esto Es en la sala El club De manga Y vale Pues poca cosa Más Vamos a ver Como se va a llamar El capítulo Para el día De mañana Es que si Os he hablando Un jueves Siempre se me voy a grabarlo Uy Siempre se me voy a grabarlo Un Antes El miércoles Que es cuando sale Pues que Se me pasa De tanta cosa Gente Se me acaban pasando Las cosas Pido Pido perdón Por mi subnormalidad Vale Pero es lo que hay Vale No quiero cargar Perfecto Pues si me dejas Poner el mega Yo te aplaudo Vale Un momento Para que no me tiren Porque me lo conozco 50 y 5 Ahí está Vale El capítulo Se va a llamar Mi manera De hacer las cosas A mi manera Bueno Casi igual Mi manera De hacer las cosas Vale Perfecto Pues venga Ahora si vamos Con el avance Avance Y pues ahora lo comentamos Y necesitamos que nos tapa el capítulo de mañana Y pues ahora lo comentamos y necesitamos que nos tapa el capítulo de mañana ¿Viva la cosa? Un momento Es que es sencillo Es que es fácil Solo Es que es un hombre A la cosa Es que se está Se lo que no se establece B ok De hecho No te Eeeh Esto es mirolobo entonces A ver que Que mandan cojones Que mandan cojones No se que voy a grabar Por cierto tengo que continuar Ya se que estamos casi al final del video Pero no se que grabar, porque me he puesto a ver Blue Box Osea, hoy no acá Y me esta gustando bastante No se que trae esta temporada la verdad Y hay cosas que no se si me da tiempo grabar Porque también estoy como en la voz jodida Así que no se que voy a hacer Venga, vamos con el avance, ahora si, perdonad El El pequeño El pequeña fan, vale, vemos aquí a Lirisa Aquí como bastante Bueno es Lilia, perdón, es Lilia El del anime vale, vemos aquí una Lirisa ya pues motivada y tal Como enardecida y tal, expresando Todo el, como Por así decirlo, rabia que tiene aquí, vamos a una Lirisa Llorando y tal y Quinticando Pero en En el buen sentido, en el mal sentido A Aria para darle buenos consejos Y esto a Aria se queda sorprendida Repetimos aconsejando No nos sabe contenta y tal Y aquí una Lirisa explicando La Biblia De Lilia Al cien por cien, letra por letra Luego pues bueno, tanto Nonoa Como el senpai igual con Aria Y nos avisa Miedo cuando se pone en modo el 200% Salen fuerecidos los otakus con Aria Y nos queda con Aria llorando y pues Se sorprende de que esté llorando Bueno, a ver Está avergonzada Aria está avergonzada Pero se está tapando la cara El senpai está avergonzado Y pues a Lilia no le decimos nada Recordemos a Lilia le gustan las cosas hechi Vale, no olvidemos ese detalle Y bueno Y bueno, aquí vemos una Lilia que acaba Desfaneciendo al final de Lilia Vale, en el anime Y muere, se pone a llorar sentimentalisima Y todos rezando Lilia Y le da el manga Ojito Se viene el cosplay señores Se viene el cosplay Vale, pues venga, vamos a ver Que nos comenta el avance A ver, voy abajo un poco de pulmer Vale, está hablando de Lilia ¡Es más divertido! El cosplay es mucho más que eso ¿Puedes hacer una forma de cosplay? ¿Quieres que te enseñe algo Más cosas del cosplay? Es fácil No me parece 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 Vale, no me parece No me parece ¿Puedo decir que los otakus pasan desapercibidos? ¡Niriel! Agárrense bien fuerte, así que nada más que decir, yo que lo dejo, tengo más de un capítulo y nos vemos Ale, hasta la próxima.